¡Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes! Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Doría Márquez. Eso es así. Usted sabe que llegó aquí la hora del podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos nosotros, contándote todo lo que pasó en este país y también en América y todos esos personajes y toda esa gente que sale en los libros, porque su vida no fue fastidiosa, así como tampoco lo es la tuya, porque estos tipos eran como tú y como yo. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay algo por lo que aboguemos más en este espacio que por las prácticas afectivo-sexuales consentidas y consensuadas. Porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame. Y está dentro de nuestro interés que nuestros oyentes no sean víctimas de crímenes sexuales y que tampoco los cometan. Así que, por favor, no obliguen a nadie a amarlos, que eso es un delito. Porque esto además es algo que, más allá del Código Penal y todo eso, es algo que nos han enseñado desde siempre nuestros hijos de vallanato, como Diomedes, como Rafael Orozco, o como César Angón, que dicen que las cosas salen bien, es cuando se hacen, pues, consentimiento. Eso es correcto, eso es correctísimo. Recuerden que, bueno, antes de empezar a darle chispa candela y fuego a esto, recordarles que cuando ustedes escriben El Corito Histórico en Google, eso le van a aparecer una cantidad de resultados increíbles. Donde usted se mete, usted le va a dar play y nos va a poder escuchar. Estamos en YouTube, de todas maneras, aquí nos puede escuchar en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, y también nos puede escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evo, y todo eso que le salga en Google. ¿Qué más, manado? También nos pueden vacilar directamente en nuestra página web, www.elcoritohistorico.com. Aquí ustedes, una vez entren, hacen clic en el episodio que deseen escuchar, y allí pueden encontrarlo para descargarlo directamente a sus equipos, sea a su desktop, a su tablet, a su smartphone, hasta su canaimita, no hay problema con eso. Nosotros nos discriminamos. Y una vez, con internet que tengan por ahí, sea wifi, que encontraron pagando unos datos prestados de un pana, ustedes se descargan ese episodio y lo tendrán ya listos para escucharlo, cuando y donde quieran, tengan luz o no la tengan, tengan internet o no lo tengan, porque estará en su dispositivo para escucharlo cuando quieran. Pero creo que ya podemos arrancar con esto, ¿no es así, Dorian? Estaba aquí pensando que sería burde rata que agarre y te conecte así a los datos de un pana, y que mira, préstame el wifi ahí para hacer una transferencia y te bajes un episodio al Corito Histórico, que es 60 megas, lo dejas sin megas. No, mano, para eso también hay que aplicar el consentimiento. Recuerden, para todo, no solamente para lo sexual, sino también para cosas como, para que he prestado datos, háganlo con sentimiento. O sea, diganle sinceramente, pana, me quiero traer un historico, ¿sí que me prestas unos datos ahí? O sea, son tantos megas. Y coño, o sea, no te metas a loco, que nosotros no queremos que te metas en peos. Bueno. Pero, en fin. Mire, mira, ¿de qué vamos a hablar hoy, Javier? ¿De cuál es el personaje? ¿Tú quieres dar la intro de este personaje? Sí, 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 voy a darla yo. Porque hablamos con un tema pedido, aunque ya fue tocado una vez hace mucho tiempo. Porque a nosotros que escuchan nos parecen interesar mucho las vidas de, digamos, los predecesores de infames como Fred Superlano, como Lester Toledo, como Carlos Malpica Flores, como Hugo Chávez. Y, ojo, eso está bien porque son gente infame, sí, gente terrible, gente que no vale nada, o sea, gente que ha escupido el diablo. Pero esa lamentable gente es también parte de nuestra historia. Historia condenable, pero historia al fin. Y por esto, y mucho más, porque al fin y al cabo, merece su propio episodio infame, traemos hoy a, digamos, uno de los primeros corruptos de nuestra historia binacional. Porque es tanto corrupto en Venezuela como corrupto en Colombia, como lo fue Francisco Antonio Sea. Ojo, eso que dijiste, él fue corrupto tanto en Venezuela como en Colombia. Me hizo recordar a un gran sabio de allá del Estado Sucre que decía, el que es mierda aquí es guata en Caracas. Bueno, Francisco Antonio Sea. Francisco Antonio Sea, qué coño, qué bola. En dos países usted, usted es un infame. Pero bueno, nosotros aquí estamos para contarte la historia, para hacértela también entretenida aquí. Así que vamos a empezar con este tipo que tiene unos episodios bastante interesantes que vale la pena ir contando. Yo voy a comenzar diciendo que nació en Medellín, que está de moda ahorita, con una del nuevo reggaetón. Ahí está, nace Francisco Antonio Sea, en medallo. Es correcto, nació en el año de 1766. Y este, efectivamente, era un paisa, hijo del matrimonio entre Pedro Sea y María Rosalía Díaz. Según entiendo, él no era millonario, o sea, él no era de las grandes familias de allá de Medellín. Era, digamos, hijo de un funcionario real, porque Pedro Sea era que si teniente de gobernación o algo así allá en Antioquia. Sí, él era teniente del gobernador y también me llama, y capitán de guerra. Y a mí me llama mucho la atención también que nosotros aquí comentamos mucho que, bueno, eso es una fórmula, mientras más nombres tienen, más plata tiene esa gente. Pero yo creo que Francisco Antonio Sea solamente tenía las intenciones, pues, porque no era un tipo realúo. Tú sabes que a este carajo lo bautizaron con el nombre de Juan Franco Antonio Hilarión. Juan Franco Antonio Hilarión. ¿Y cómo pasa de ser Juan Franco Hilarión a Francisco Antonio? Empieza a firmar como Francisco Antonio Sea. Ah. Que, claro, no, suena mejor, si te pones a ver, que es Juan Franco Hilarión. Sí, eso es muy, digamos, Elmerichayán, por decirlo así. ¡Eso! Exactamente. Entonces, bueno, a él le ponen este poco nombre, pero él no nace en una familia adinerada. Es más, bueno, una persona como de clase media, pero logra estudiar. Hace sus primeras letras en el seminario de Popayán. Es correcto. O sea, pasa a este seminario, que es un seminario donde está en la dirige un tipo llamado José Félix de Restrepo, que es precisamente el hombre que educaría, entre otros, a unos tipos como Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Joaquín de Caicedo, y un poco más. O sea, un poco de tipos que más adelante en la historia de Colombia será muy relevante. ¿Tú sabes que este Restrepo es, bueno, me parece curioso, que es un caso como el de Andrés Bello, que era un chamito, un carajito que daba clase, porque Restrepo era unos cinco o seis años mayor, por ejemplo, que sea. Ah, era un profesor joven. Sí, era. Bueno, esos son precisamente los profesores que influyen bastante en estas épicas independentistas, como vemos en el caso de Andrés Bello. Formó a todo este pocote de cabeza caliente en el caso de Restrepo. Y entonces no es nada, que él sale al seminario de Popayán y de ahí pasa al colegio San Bartolomé. Sí, que una vez mencionamos que él estudia aquí jurisprudencia, o sea, derecho, pero este colegio San Bartolomé era una cosa que ese era el propio liceo de malaconductas de Colombia. O sea, porque si ya el muchacho venía de ese cabeza caliente con las enseñanzas de este Restrepo, ahora cae en ese colegio y ahí estudia con tipos como Antonio Nariño, Ejemísimo Caldas y Camilo Torres, que eran todos unos muchachos buenos en la materia. O sea, se cagaban sus 20, pero oye, muchachos terribles con las autoridades. Sí, es verdad. Pero tú sabes que hay algo que él no tiene en común con estos muchachos que mencionaste antes, y es la cuenta, la cuenta bancaria. Al cuarto. Lo dinero, claro, el dinero. Entonces, en el colegio San Bartolomé, él tiene problemas ahí. Incluso él es expulsado. Él fue becado, pero antes de ser becado, él tuvo problemas para pagar, porque tú sabes que eso era también como una residencia, ahí vivían los muchachos. Sí, no, creo que aún bien, porque yo estuve por ahí cuando pasé por Bogotá, y bueno, el colegio es la misma de los tiempos. Claro. Y es un colegio grande. Bueno, a él lo expulsan de la residencia estudiantil porque él no tiene plata para pagar. Guau. Entonces, entiendo, Javier, que él consigue, digamos, que le pague el Patreon, que le pague el Patreon ahí. Sí, es correcto. O sea, él tiene esos problemas de salud también, tiene problemas ahí con la mensualidad, y él consigue que un, como digamos, un presidente antioqueño llamando a Gabriel Muñoz, se vea para su caso y diga, no, yo te pago los estudios, hermano. O sea, anda, resuelve tu peo y échale bola. Pero eso sí, haz la vaina bien. O sea, saca su maculado de que esto no es gratis. Y yo, coño, el carajo, de verdad le puso porque dijo, venga, no puedo perder este chance. Déjame, esforzame al máximo para que esto valga la pena. Y efectivamente lo logró. O sea, el carajo concluyó los estudios y, coño, salió. ¿Qué es eso maculando de esa báhuina? Hasta el punto que graduándose ahí mismo, el colegio, le dijo, oye, muestra, ¿no quieres dar clase? Oye, claro. Ponte aquí y así, coño, de una vez también tienes un sueldo, no andas mamando. Resuelve esta vaina. O sea, el carajo, coño, dijo. Voy a dejar de estar mamando. Voy a poder ir a clase. Coño, claro que sí, panadería. En 1788 le dan la cátedra de gramática. Y oye, eso lo ayudó de verdad a mejorar bastante su situación. Al punto, bueno, continuó sus estudios y todo el asunto. Pero él tenía pendiente, él quería hacer un doctorado. Él dice, yo quiero ser como Tony Dice. Quiero tener un gran conocimiento. Y entonces iba a hacer su doctorado. Pero como sabemos que él estaba apelando, que además, esto también entra en el contexto, en los factores que influyen en CEA. El hecho que él viene de una familia en donde la fe estaba impuesta en él, en el punto de que era, bueno, mano, tú eres nuestra esperanza. Tienes que hacer real para mantener a tus hermanas. Así que, porfa, no te cases. A ver. O sea, su papá tenía un pego con que, mira, mejor me diste a cura porque si te casas vas a tener que mantener a tu mujer y yo necesito que me ayude a mantener a tu mamá y a tus hermanas. Entonces, si tú te metes a cura, él tenía ese problema. Incluso, o sea, le tuvo que hablar claro al papá y que le digo, papá, de verdad, yo no voy a ser cura. Pero bueno, él logra mejorar la situación enseñando. Y cuando quiere hacer doctorado, entonces dice, coño, no, mejor no hago el doctorado todavía porque estoy haciendo plata. Y de pronto también lo hacen profesor de los hijos del Virrey. Y dice, no, papá, Tony Dice puede esperar. Ah, no, ya consiguió ese rolo de cargo. ¿Para qué va a ponerse a inventar? Exactamente. Pero bueno, con todo y eso, él siguió dándole clase a los hijos del Virrey. Enseñaba gramática, enseñaba ciencias naturales, que era su fuerte, la parte de las ciencias naturales. Y entiendo que también forma parte de una aina arrechísima, Javier. La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Sí, una gran expedición que se hizo, creo que fue Carlos III, ¿no es así, Dorian? Claro, Carlos III fue un tremendo rey, vale, creo que uno se pone en América, pues por lo menos. Carlos III aprueba como para promover las ciencias y todo este asunto, con una serie de naturalistas y científicos del Virreinato de la Nueva Granada. Mira, ok, hagan esta expedición que era un inventario realmente. Salgan allá a inventariar todas las especies que hay allá en ese Virreinato. Entonces, coño, eso fue un estudio científico a gran escala. E invitaron a Francisco Antonio C. a formar parte de esa expedición. Coño, vale, una vaina bien. Oye, sí, o sea, sabiendo el interés que él tenía, sobre todo por el tema de la botánica, él, coño, debe haber flipado bastante. O sea, le digo como que, coño, esta vaina no me gusta, o sea, me estoy viendo en alta. Pero, este no fue el hijo de Campón, le destacó, porque él también, o sea, daba sus clases a los hijos del Virrey, diágenes particulares, estaba en la botánica, pero el pana también tiene como que inquietudes intelectuales. Y por suerte, él con sus amigos malas conductas, con Nariño y los demás, fundó un periódico llamado El Papel Periódico, en los cuales ellos también se ponían a hablar sobre política, o sea, sobre los cambios en los medios de enseñanza, en cómo formar a los maestros, en cómo resolver muchas cosas. Era un tipo como con propuestas, pero también... Para los que no saben, ese periódico todavía existe, El Papel Periódico, ahorita se llama Pañales para Mascotas. Lo venden aquí, aquí lo venden, bajo ese nombre, cualquiera lo quiera buscar. Ok, pero volviendo al tema. Pero este Periódico era también como una fachada para las verdades intenciones de estos panas. Porque ellos a su vez crearon como una sociedad secreta llamada El Casino Literario. Que eso era, o sea, en teoría, un centro patriótico en el cual discutían académicos, científicos, periodistas y viajeros sobre cosas como, por ejemplo, los temas venidos de Europa de ilustración, o sea, sobre estas vainas de las obras de Montesquieu, de Liderot, todo aquello. Aunque bueno, para mí realmente eso tiene pinta de que los panas se presentaban a discutir más sobre Parley y esas cosas, pero bueno, es un casino. Así sea, así fuera el mío, el Casino Literario, un sitio donde nos sentamos a hablar de libros y a jugar truco. Y a jugar los Parley, panas, o sea, con Cris. Y ellos también traducían libros en investigación literaria, o sea, los carajos agarraban libros que se den Francia, de Inglaterra, y los pasaban al español para hacer una distribución de estos a la gente con los idiomas. Pero, pasa que a ellos también les gustaba, como les comenté, los libros y las obras de la ilustración. Y los carajos decidieron publicar una cosa llamada La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces se encargó directamente Nariño, o sea, el carajos tradujo esto de francés al español. Y, oye, estamos hablando de un documento que habla de la igualdad de los hombres y que, oye, hablar de eso en un sitio como la Nueva Granada, donde la sociedad está claramente estratificada, donde el indio no va donde camina el blanco, donde el negro es esclavo. Y todo eso es como que... ¿Qué ideas son esas? Lidl. Ey, eso está satánico. O sea, panas, que eso está lo único, leer, hechos. No, 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 anda a sembrar algodón, deja de leer. ¿Por qué el negro lee? No, 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 el no merece derechos, él es un negro. Esas cosas están como que... Eso es una cosa que una vez comentábamos en el episodio de Rocio, que la igualdad no era la norma, esa vaina de, no, que todos somos iguales. ¿Y qué marica era esa que tú estás pensando? Te decían antes. No, para nada. Y entonces, esta vaina los puso como que, bajo observación de las autoridades que andaban pendientes de quién publicó esta vaina. ¿Quién hizo esto? Y bueno, poco a poco, la cosa se le fue cerrando, hasta que más adelante ocurre algo en el cual también está metido con este nariño, que es la llamada conspiración criolla de 1694. Cuéntales ahí, Dorian. Oye, tú sabes que 1794 es un año importante. Nosotros incluso abordamos un poco estos antecedentes y todo el asunto, creo que en el episodio del 19 de abril. Pero el asunto es que en 1794 comienzan a llegar esos impactos allí, esos coletazos ahí de la Revolución Francesa, América y el asunto. Y entonces, también desde algunos colegios, como en el San Bartolomé, se impartían estas ideas, se impartían estas ideas de la ilustración. Entonces, en el año 1794 empiezan a agitarse, digamos, la sociedad neogranadina allí en Colombia, porque ocurre primero, bueno, el asunto de que Nariño hace la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre, y después ocurre la conspiración de los Pasquines, que realmente fue, bueno, en efecto unos Pasquines que salieron un día en Bogotá y en otras ciudades, en donde estaban burlándose realmente de las autoridades del Virreinato. Entonces, entre eso, ya lo que había ocurrido con la traducción del asunto de los Derechos del Hombre y el Ser Humano empieza a hacer todo el asunto de la investigación y, bueno, nunca falta un pajugo. Esto se revela porque hay alguien que va a denunciar a quien le dio el Pasquín, a quien le dio, mire, yo tengo esta copia, yo tengo este CD de Venezuela Subterránea porque me lo quemó Javier ahí en su casa, en su computador. Sí, de sapo. Así fue. Así fue, exacto. Así fue. Fueron a denunciar y terminan todos estos tipos siendo juzgados y Francisco Antonio Osea lo condenan a prisión y lo mandan a Cartagena y luego lo mandan a Cádiz, a España. Sí, lo condenaron a 10 años, los cuales, bueno, empezó a cumplir en Cartagena, pero después lo mandan a que los cumpla en Cádiz. Él llega a Cádiz finalmente en 1796 y allí estuvo tres años en cana. O sea, tres años ahí encerrado. Sí, verdad. Ale, pero usted es tan loco. Ese tipo que tienen ahí, ese tipo de eminencia, ¿cómo van a tenerlo preso? Y le dan la libertad condicional. Bueno, a cuenta de eso porque era verdad, pues. Sí, lo restringen a Cádiz. Exactamente. Y de inmediato, bueno, para darle un trabajo, porque a él le dan un trabajo, lo envían a una misión científica a Francia. Él se va, hace su trabajo. Cuando regresa, él dice, mira, y no puedo regresar a mi casa, allá a Medellín, a comerme una bandejita paisa allá a la casa y le dicen en el Reino Unido. No, le dicen que no, porque él se considera aún un peligro para la sociedad en América, por lo cual le dijeron, no, 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 se queda acá, porque igual acá usted tiene chamba. Y efectivamente la tenía, porque ahora lo estaba llamando a su puerta, nada más y nada menos que la Universidad de Madrid, para que fuera profesor de botánica. Sí, le dice, no, vale, quédate más eso, toma, para que no estés embochinchando nada por allá. Luego le dan la dirección del Jardín Botánico, de ahí de Madrid. También allá, en España, explota un poco también su faceta periodística, que luego sería importante, porque en España él comienza a escribir un semanario, el semanario de la agricultura se llama. Carajo, que sabía de eso, escribía de eso. Escribía también en el Mercurio y en la Gaceta, pero no la Gaceta Hípica, hubiese sido fino. No, probablemente lo hacía porque, mano, miren la canción literaria, o sea. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. De ludopatía y de letras, o sea, a mí no me va a engañar. Sí, es verdad, capaz sabía. No, y por esta época también se destaca en el romance, panas. Claro, en el año 1815 conoce a su gata gángster, Felipa, Felipa Meilón, que con ella tiene, que es de Málaga, esta muchacha. Ah, es malagueña. Sí. Como diría Luismi. Es malagueña, como lo quiso Luismi, tiene una hija, Felipa Antonia, a la que bautiza, por cierto, Antonio Nariño. Entonces, él es compadre de Nariño y todo. Ah, coño, pero más conexiones ahí con los precursores. Claro, eran sendos panas. Toda la risa y diversión, Javier, 1805 me casé, estoy dando clases aquí, qué más le puedo pedir a la vida, llega 1808. Sí, porque, o sea, él, en esto de Titerín logra cosas como, por ejemplo, viajar a Francia, donde el carajo estudia química, donde coincide con Humboldt, con Bonplain, hasta con Miranda. Lo nombra también en el Jardín Botánico, el carajo está bajo la sustela de Cabanillas, que era el sabio encargado de ese jardín. Hasta que a su muerte, el carajo llega a ser director. Pero, ocurre un par de aguas en su vida, algo así como lo que pasa en Venezuela, cada vez que mencionamos el 19 de abril de 1810. Solo que esto fue más temprano, digamos, que es la causa de esta fecha. Exactamente. Porque esto ocurre ahora en 1808, el 2 de mayo, en Madrid. Incluso... Ajá, justamente este es el punto en donde nosotros contamos ahí en el episodio del 19 de abril, pero dale un resumito, Esteves, ahí, de lo que pasa ahí. Corto. O sea, aquí pasa que, bueno, que las tropas francesas han tomado Madrid, entonces los españoles se alzan contra los franceses, acusados de secuestrar al rey, porque había abdicado el rey Carlos IV, en nombre de Fernando VII. Entonces, aquí pasa que ocurre ese revolucionario en las calles españolas, y coño, esto es un caos, porque ahora, tanto Fernando como Carlos, van camino a Bayona para responder ante Napoleón, para que él decida quién va a ser el rey. Pero mientras todo esto pasa, coño, las escenas en Madrid son de caos. Y, a su vez, se arma una especie de gobierno interino de parte de todos aquellos que no estaban a favor de los borbones. Montones de gente que se conocía como los llamados afrancesados, el partido de los que estaban más a favor del tema napoleónico, o sea, de hacer como una monedquía constitucional en España. Y entonces, bueno, en este río revuelto, pesca Francisco Antonio Seah, porque él se mete en esta junta y lo hacen, ah, tú eres quién, o sea, no eres de Medellín, o sea, tú puedes ser por aquí diputado de los americanos, llega usted, vale, sea el carajo, entra en esta junta para crear la constitución que va a regir el nuevo reino de España. Exactamente, o sea, él era, recordemos que, sí, yo dije hace un rato, todas las risas y diversión, y ese caso y todo, pero él está preso, él no puede regresar a su casa, realmente, porque él está ya siendo un prisionero. Entonces, cuando llega la gente de Napoleón a invadir España, lo primero que él hace es ponerse de parte de ellos, y que bueno, ajá, si yo voy a conseguir mi libertad y mi vaina, y me voy a joder a esto que me están jodiendo a mí, buenísimo. Y entonces, bueno, se une a los afrancesados. Y los afrancesados, o sea, es que le dieron el carajo, lo hicieron como constituyente, de esa manera, resta la constitución, y de paso, cuando ahora es proclamado como rey, José Bonaparte, el hermano de Napoleón, este carajo, decide nombrarlo primero, ministro del interior. O sea, estaba bien conectado, y más adelante, lo manda, a la ciudad de Málaga, para que ejerza como gobernador de Málaga. O sea, increíble. No vale. El pana... Súper montado. Más montado. Más montado aún. No, o sea, era parte del gabinete, era un carajo que gobernaba ciudades, o sea, un tipo con cargo, de verdad. Pero, como sabemos bien, la cosa en España, no duró mucho, como lo querían, para los afrancesados. Porque, de verdad, en España, estaban bien alzados con el tema, de que querían a su rey, también los ayudaron a los ingleses, y terminaron expulsando a los franceses, en el año 1813. Y con ellos, también, a sus colaboradores, que no querían, como que, padecer las consecuencias, de haber colaborado. Y de esa manera, este SEA, logra huir, con su familia, a Londres primero, y después, a París. Exactamente. Ya aquí, empiezan, en 1815, empiezan, la travesía de SEA, bueno, no lo puede ver así, hasta buscando trabajo. Porque, este señor, queda en medio, de esta vorágine, digamos, que ocurre en España, de que, bueno, mira, volvió Fernando VII, papá, y usted estaba en contra, usted, fuera de aquí. Aquí, esto es lo que lo lleva a él, o, 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 esto es, el camino, que él sigue, y que lo lleva, a conocer a Bolívar, y a unirse, a las luchas, eh, que hay en América. Bueno, precisamente, contra Fernando VII, que acaba de llegar, y lo acaba de correr, de donde él vivía. Es correcto, porque ahora él pasa, desde Europa, primero a Jamaica, y después, se entera de todo lo que está pasando, en Haití, y se va directamente para allá, o sea, porque estamos en los días ya, de lo que serían, las asambleas de los callos. Él se presenta, muestra con su currículo, todo lo que él ha hecho, y Bolívar lo recibe. Entonces, tiene como que coño, pero tú eres un tipo, con experiencia en gobierno, o sea, tú, tú vales, para esto, o sea, te estoy quieto aquí. ¿De dónde es que eres tú, de Medellín? Yo tengo unos amigos, allí en Medellín, dice Bolívar. Y entonces, claro, el tipo, un vergatario, tiene todos los papeles, tiene su buen currículum, ha tenido cargos, de todo, incluso Petión, le hace una oferta, o sea, Petión, y que, mano, tú en vez de estar dando coñazo, por ahí, para un Bolívar, esa gente está en la guerra, y ya, aquí estamos, mira, aquí estamos construyendo, ya para ir, tú no quieres ser el encargado, de la agricultura, de Haití, y se ha dicho, yo creo que yo prefiero Venezuela en guerra, que Haití ahorita, tranquilo y sembrando, y se fue con Bolívar, no, no, él le dijo, no, él rechazó, el ofrecimiento de Petión, pues no se quiso quedar en Haití, y, bueno, se va con Bolívar, en la, en la expedición de los callos, él, bueno, acompañaría a Bolívar, durante este tiempo, estamos hablando del año 1816, en el año 17, él todavía sigue, por aquellos lados, se sabe, porque forma parte, del congresillo de Cariaco, del congreso de Cariaco, ah, sí, esa vaina que creó Mariño, como para, quitar la autoridad a Bolívar, con sus pasivos panas, pero después terminó la cosa, como que todos, se dieron para nada, porque dijeron, ya va, nosotros vamos a quitar la autoridad a Bolívar, porque él es el líder de verdad, y en el año está precisamente él, o sea, él era full bolivariano, tenía por qué andar con Mariño, bueno, al punto de que esto es en 1817, y ya el mismo año, finales de ese mismo año, él está llegando a Angostura, y entonces, aquí empieza, a esta historia, del Francisco Antonio Sea, con poder, bueno, en este lado del mapa, en Venezuela, digamos, porque, aquí es donde empieza, todo el asunto de Angostura, del congreso, pero también, del correo de Lorinoco, sí, porque, Bolívar tiene alta confianza, y entonces, cuando Bolívar lanza, su discurso de Angostura, hablando del estado que quiere montar, él le pide al congreso, que nombre, de presidente, a ASEA, efectivamente, es elegido como presidente, del congreso, y a su vez vicepresidente, mientras que Bolívar, era presidente de la república, pero como ya sabía, que Bolívar, era presidente, pero también, era jefe del ejército, y de la campaña, el que verdad, y ejerceré el poder, o sea, el que tenía las facultades de gobernanza, era, no otro, sino CEA, es decir, era el verdadero hombre, administrador del país. Hubo gente, que no estuvo nada contenta con eso, porque, y vemos que, en el congreso de Angostura, él es el presidente del congreso, es vicepresidente, con las facultades del presidente, mientras Bolívar está en campaña, él es el hombre, que tiene el control efectivo del país, pero, cuando, cuando, cuando los otros, cuando los oficiales, los generales, de, de, que están luchando aquí, ven que el control del país, está en manos de un, neogranadino, y que además, no es militar, dice, coño, pero, y esto, no, esto no puede ser, y se empieza a alborotar la vaina, mientras Bolívar, se va a hacer la campaña, de, de, de la nueva Granada, entonces, que pasa, Bolívar deja a mano, unas, como unas indicaciones, él dice, como que yo conozco mi ganado, vamos a hacer algo aquí primero, antes de irse, él deja aquí, él le deja a CEA, la orden, para, llamar, que el congreso llame a Mariño, como diputado, a su, a sus actividades legislativas, porque él era diputado, ahí del congreso, entonces, sácalo de allá, y dale la tropa de Mariño, es decir, el ejército de oriente, a Bermúdez, entonces Mariño dice, como que, ya va mano, pero como tú me vas a quitarle, mi ejército, vale, yo soy el libertador de oriente, yo soy como, bueno, lo sacan de ahí, ponen a Bermúdez, la segunda cosa, que ocurre, y que tiene que enfrentarse, es que Arizmendi, está en Margarita, peleado con Urdaneta, Urdaneta, está allá, con su cuartel general, recibiendo a los británicos, a los de la legión británica, que están mandando para acá, y eso está llegando a Margarita, él está pidiendo a Arizmendi, 500 hombres, para, bueno, hacer una expedición, Arizmendi se niega, las razones hay, eso difiere ahí, que si Arizmendi quería ser el jefe de la expedición, y no sé qué, que si no tenían real, y los margaritinos estaban molestos, el punto es que no querían, darle los 500 hombres, esto lo tomó Urdaneta, como una insubordinación, lo hace preso, y lo envía a Angostura, entonces, ¿quiénes están en Angostura, en ese momento? Arizmendi, preso, y Mariño, en el Congreso, ay Dios, y aquí, es para el desastre, claro, claro, aquí tenemos nuestro, nuestra, nuestro, nuestra colilla de cigarro, tirada en el charco de gasolina, se comienza una reacción, por parte de Mariño, bueno, así que me quieren aquí en el Congreso, vamos a empezar a denunciar vaina, a tratar de joder a CEA, a que CEA renuncie, ¿por dónde la agarra? A Pico la Mariñada, pues, claro, y por dónde revienta el asunto, el asunto revienta por, Bolívar se fue, a la Nueva Granada, sin permiso del Congreso, el presidente no puede salir de aquí, sin permiso del Congreso, agarran eso, empiezan ahí, y dicen, oye, este CEA es un cómplice, y un incompetente, porque dejó que eso ocurriera, logran que sea, renuncie, harto de ese peo, harto de ese peo, logran que sea, renuncie, con todas esas presiones, liberan a Arizmendi, y ponen a Arizmendi, de presidente del Congreso, y vicepresidente del país, con todos los poderes que tenía CEA, y Arizmendi agarra, y le da el ejército a Mariño otra vez, todo por una necedad, entonces, ajá, y CEA quedó como que, bueno, será, yo no me voy a poner a pelear con estos orientales, con este margar, no señor, con estos margariteños, yo, bueno, será, espera que venga Bolívar, y Bolívar volvió, de la campaña de la Nueva Granada, volvió en diciembre, y dijo, y qué mierda es esto, cómo, cómo que tú no eres el vice, cómo así, y de nuevo, o sea, básicamente, de nuevo se echó para atrás, todo lo que se había hecho, Mariño, te viene para el Congreso, Arizmendi, te va para Margarita, y me mandas a los margariteños, y CEA, usted va a ser el vicepresidente de la república, porque el 17 de diciembre de 1819, se aprueba la ley fundamental de Colombia, creando, bueno, lo que se conoce en la historia como la Gran Colombia, creando la república de Colombia, con Bolívar de presidente, y CEA de vicepresidente. Exactamente, es decir, el Carajo por fin pudo como que firmar, o sea, uno de los padres fundadores de Colombia, o sea, primero poner el nombre ahí diciendo Colombia, él como presidente del Congreso, o sea, imagínate, el padre de la patria. Ojo, que cuando hablamos de Colombia aquí, hablamos que ahí fue cuando se le ocurrió a Bolívar, mira, vamos a juntarnos aquí Venezuela, la nueva Granada, y esto que estamos haciendo allá en Ecuador, que estoy mandando azúcar allá, que haga unas diligencias, vamos a unir esto, y bueno, vamos a hacer un país, y así nace Colombia, nace ese nuevo país, y ese nuevo país, que acaba de nacer, está en guerra, además. No, no es que no está en guerra, es que aparte de nacer en guerra, también nace endeudado. Además, necesita dinero. Endeudado, y todavía necesita más real, o sea, porque es una cosa que, las guerras cuestan dinero, y efectivamente, la guerra se había financiado, a partir de, muchas reuniones que había hecho, sobre todo gente como, Luis López Méndez, como Luis López Méndez, o sea, como toda esa gente que mandó el diplomático para Londres, o para Estados Unidos, y allá se habían hecho en préstitos, se habían solicitado, créditos y demás, y bueno, era hora de pedir más, porque, ya estábamos casi en lo último, pero, igual, hacía falta plata, porque la gente no se puede morir de hambre, y de esa manera, Bolívar considera, que, el mejor hombre, para mandar para allá, no solamente para pedir prestados, sino también para, fortalecer relaciones exteriores, con otros países, no es otro, si no sea, al cual mandan como, plen potenciario, ante la Santa Sede, Gran Bretaña, Suecia, Países Bajos, y Francia, es decir, le dieron amplios poderes, en ese mismo mes de, diciembre de 1919, entonces, hay un problema, que es, el esneo granadino, y todo, acaban de crear este nuevo país, uniendo estos, estos territorios, y cuando él llega, a, bueno, que una de las, la idea era buscar reconocimiento, para esa nueva nación, pero, o sea, en frente, pero por detalle, era, mira, vamos a buscar dinero, cuando él llega por allá, le dicen, mira, pero, los acreedores de, por ejemplo, las guerras, en la nueva Granada, mira, pero tú eres neogranadino, a mí me deben unos reales, esa gente allá, esa gente de Medellín, de Bogotá, tú no, y empieza todo el mundo, a cobrarle a CEA, ah, pero así que tú eres ministro, de qué, de Caracas también, no, a mí me deben unos reales, de allá también, y empieza a cobrarle, tú el mundo, a CEA, tú el que se enteró, que ya estaba, y que un ministro, de la nueva República de Colombia, fue para allá, todo santo, fue a pedir una vela, a Francisco Antonio CEA, sí, fueron a pedirle pagarés, y el carajo los dio, o sea, todo el que fue a pedirle, el carajo le dio pagarés, en los cuales, de esa manera, emitió cerca de, 548 mil, libras esterilas, en pagarés, es decir, eso era equivalente, a las rentas, de la República de Colombia, por un año, ah bueno, imagínate tú, y ahí se coló, más de un, un carajo, que ni siquiera había puesto, para los frescos, o sea, un poco de gente, que, nunca había, no sabía, ni dónde quedaba Colombia, se metió allí, como para agarrar esa deuda, sí mismo, ahí llegó, y él le reconoció a toda, y él dijo, entonces aquí empieza, vale, un tema, importante, de incompetencia, de Francisco Antonio Osega, porque estamos hablando, de un hombre, bueno, ya lo vimos, de leyes, ya lo vimos, un naturalista, un científico, periodista también, pero, diplomático, o negociante, o, 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 para cuestiones de la economía, oye, como que no era el más indicado, porque el tipo Barr, reconoce toda esta, deuda, y después, bueno, necesita pedir prestado, o sea, yo, yo, yo realmente vine a buscar real, no a que me cobraran. Sí, y el carajo también, agarró un préstamo, de cerca de, 66,666 libras, con las cuales, perdían fin de hacer el viaje, pero con este poco de real, el pana, bueno, se fue por aviar el exceso, porque el carajo, tenía la idea de que, oye, pero, yo soy un embajador, yo no puedo estar, mamarracho, voy a comprarme unos trajes, déjame comprarme un carruaje, porque voy a estar aquí, yo no puedo estar aquí, en Madrid, tengo que ir con un carruaje, para que me reconozcan, como un tipo, de verdad, es verdad, tú sabes que, yo estuve, uno estuvo, dentro de las fuentes, que revisamos, muchos análisis, sobre todo, con la actitud de SEA, y, más que de un tema, como de mal intención, de que este tipo y tal, hablan de un tipo, como cándido, digamos, como loquito, en ese aspecto, ingenuo, porque, en efecto, él se da unos gastos enormes, basado en el hecho, de que, mira, pero, yo tengo que dar una buena impresión, para todos estos tipos, para que nos presten dinero, yo no puedo andar, como un guaremate, por allí, mira, no, vamos a, este carruaje, esta vaina, y así, cayó en muchos gastos, y por eso mismo, también reconoció, todo ese montón de deudas, porque bueno, que van a pensar, que esto es una, una nueva nación, que no reconoce sus deudas, que somos Lannister, en esta nueva nación, y entonces, ocurre el tema del empréstimo, que en total, son unos 5 millones, entiendo, de libras esterlinas, que él logra, conseguir prestado, porque, ¿qué pasa? Nadie le quería prestar a Colombia, nadie le quería prestar a la República, sabía que ese era un país, que estaba en guerra, con España, eso estaba difícil, vinieron pidiendo prestado, vinieron pidiendo prestado, y todavía no se veía, chance de pagar, exactamente, y entonces, los que querían prestar, lo que decían, yo te presto, pero con unas tasas de interés, altísimas, se habla de que, yo te presto para cambiar de culo, exacto, exacto, yo te presto, pero me tienes que pagar, y da culo además, porque, se habla de que las tasas, que sea, que sea, adquirió estos préstamos, con tasas, que iban, hasta el 87%, entonces, no jodas, era un asunto, de que bueno, si dámelo, dámelo acá, por ejemplo, en el asunto, de estos 5 millones de libras, resulta que, bueno, con eso él, eso le estaba pidiendo, además, para pagar la otra deuda, que había reconocido, o sea, pedir prestado, para pagar lo que ya pediste prestado, sí, sí, pero, es una cosa, por la cual, o sea, veo que, bueno, en realidad, los 5 millones, eran el máximo que él podía, pedir, o sea, lo estipulado, en la carta que le dieron, en la Granada, pero él fue buscando, un empréstito, en la casa, Henry, Graham and Pauls, el cual, era un empréstito, de 2 millones de libras, pero este empréstito, tiene estas condiciones, primero, que sí, que el empréstito, era de 2 millones, pero, este era un préstamo, con 20% de descuento, por lo cual, de los 2 millones, él solamente, iba a ver, 1 millón, 600 mil, pero no solamente, cuando lo pagara, pagaría 2 millones, entonces, pasaba también, que iba a ser, con hasta ese interés, de 6%, que iba a ser pagada, en 20 años, y además, los acreedores, recibieron como garantía, este préstamo, las aduanas de Colombia, viajes, ah bueno, nada más y nada menos, imagínate tú, o sea, hizo una hipoteca, de la, de la, de todo lo que entrar, y saliera del país, hipotecó al país, y ojo, él hizo esto, bajo, en marzo de 1922, que esto es, un mes después, de que, Bolívar, se enterara, de sus excesos, en Madrid, y con el carajo, y todo eso, y lo desautorizara, se enferruyó, en 1922, Bolívar supo, como que, ya va, que está haciendo, este tipo, pidiendo préstamos, para comprarse carruajes, y comprarse trajes, que vaina es esta, vale, no, no, él ya no es embajador, ante Colombia, destituido, ahora es Colombia, no más, pero, pero o sea, no se enteró nada de eso, y él seguía, pidiendo préstamos a los locos, no solamente, el que pidió, el que pidió los préstamos del mundo, o sea, era el carajo, que básicamente, se contrató, de asesor financiero, a García Banks. Exactamente, él, 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 se agarró también, vale, o sea, después de eso, el empréstito, es del año 1820, entiendo, o, o, bueno, cuando él reconoce, todas esas deudas, porque su gira empieza en el 20, exacto, tú sabes que en el 21, él está, él va para España, él se encuentra, sí, con el tema del carajo, y él se encuentra en España, con José Rafael Revenga, que estaba allá, bueno, haciendo diplomacia y tal, ya para ese momento, se había firmado, el armisticio, entre Borillo y Bolívar, y todo el asunto, pero, o sea, tenía una gran idea, o sea, llegó allá y dijo, mano, yo les traigo la solución, la solución, para que todo esto termine, yo traigo la paz para esta guerra, yo traigo la respuesta, para lo que dijo Gilberto Santa Rosa, él propone, que se reconozca, España reconozca, la independencia de América, pero que se van a establecer, unas monarquías, en varios países, de esos que se van a reconocer, y que van a ser, una comunidad hispánica de naciones, con la participación de España, y sus colonias, ex emancipadas, mijo, que coño estás hablando, panas, él llegó con eso, él dijo, hermanazo, abre tu mente, él dijo, Francisco Antonio Osea, dijo eso, llevó esa idea, y la gente como que, bueno, este tipo está como loco, como raro, pero entonces ocurre, la batalla de Carabobo, y es como que, marico, fuera de aquí, que mierda vienes tú, para acá proponer, si nos acaban de, dar una pela, o sea, el carajo de verdad, estaba, estaba con la cadena suelta, y no había quien agarrar a ese perro, exactamente, y ahí fue cuando, cuando tú dices, que Bolívar se da cuenta, de lo que está haciendo, su loco por allá, y dice, no, mi hermano, no, le revocan los poderes, en el mismo año 21, y él no se ha enterado, y en el 22, él siguió firmando, y haciendo, en préstito, y no son los que, firmaban esas vainas, sino que firmaban, y firmaban vainas, y nos hizo responsable, porque él, hizo este préstamo terrible, aproximadamente, en marzo, 1822, y, se lanzó, una clásica, hizo la Chávez, endeudó a todo el mundo, y se murió, y se murió, Chávez, no le respondió a nadie, este es CEA, CEA dijo, bueno, mis panas, ya el carruaje listo, cena lista, en préstito listo, bueno, me toca nada más morir, y así hizo, o sea, el carajo, se fue a Inglaterra, a la abadía de Bath, y allí, el noviembre, de 1822, a los 56 años, murió, y de paso, murió, y no dejó archivos, de todo lo que había, endeudado a nadie, sino que, dejó esa vaina, así como que, no, no, que busquen lo que, lo que yo hice, y más adelante, es que se empezó a ver, como la que la gravedad, de lo que él había hecho, porque no había muchos registros, sino de los acreedores, que básicamente, toda, todo Londres, la que fue para allá, a pedir deudas, de parte de CEA, impresionante, o sea, este tipo, hizo la, la, la popular, bueno, pero averigua pues, pero busca todo, y se murió, que, por cierto, es de destacar, que, es en el año, 1969, cuando el director, de la Casa de la Moneda, de Bogotá, dio a conocer, los detalles, del empréstimo, o sea, en ese año, fue, que se supo, o sea, que se sacó a la luz, toda la relación, de todo lo que se gastó, sea, en ese momento, que si, ciento cuarenta y pico de años después, Dios mío, o sea, el nivel de daño, y ojo, hoy día, a CEA se le estudia, con este empréstito, en las escuelas de economía, de Venezuela y Colombia, como un claro ejemplo, de lo que no se debe hacer, a la hora de pedir un préstamo, para un estado, no, en serio, o sea, si lo, lo ponen como ese estudio, y el caso de, ajá, en qué fallo sea, en eso, bueno, no lo hagan, panas, pero por el lado bueno, es como que CEA fue un eminente científico, para más naciones, fue un carajo, bien destacado, en esto de, de la libertad, eso de traducirla, junto al aliño, la aclaración de los derechos del hombre, y por todas esas cosas, tiene, por ejemplo, un tributo, que es, el municipio sea en Mérida, ah, es un municipio sea en Mérida, imagínate, yo no le prestara dinero, vamos a andar a, a pedir dinero, a alguien de ahí, me disculpa la gente del municipio sea, qué, qué pueblo es ese, a ver, impresionado. yo sé que eso existe, yo sé que existe, claro, y eso es por allá, por, por Mérida, pero de que, pero así, decirte exactamente dónde es, no tengo idea, mi pana, solo sé que, efectivamente, es por allá, el municipio sea en Mérida, pero, bueno. bueno, pero, esta es la que hay, con la vida, de Francisco Antonio Sea, famosísimo, por su empréstito, que, fue una cosa tan terrible, el tema de, del empréstito de Sea, que, de verdad, que se le estuda, y se le recuerda, por, por, por este asunto, no por, bueno, claro, sus aportes, como naturalista, como científico, todo eso, pero, cuando usted busca, Francisco Antonio Sea, lo primero que se recuerda, es el empréstito, y la manera en que, bueno, terminó, la República de Colombia, endeudada, al nacer, de inmediato, ese sería, el primer préstamo, que pediría, ese país, ese nuevo país. como nación real, porque los otros préstamos, eran, más como, República de Venezuela, Nueva Granada, y demás, y, pero ahora, esta era como, la primera deuda, de Colombia, como una sola nación, que, bueno, se dio acumulándose, hasta que, bueno, cuando ocurre la separación, de Gran Colombia, la deuda se divide, entre tres, donde la parte más gruesa, o sea, como la más correspondiente, a los desastres de Sea, la pagó, el dinero pagano, fue Colombia, porque, otra parte de deuda, la pagó, pero una parte más pequeña, la pagó Venezuela, y la más pequeña, la pagó Colombia, perdón, la pagó Ecuador. Pero bueno, incluso, hasta Bolívar, habló feísimo de él, como que, bueno, pero, este carajo, la bañó en mierda, completamente, en lo que fue, usted para allá, él tiene una carta, al respecto, que la acabo de recordar, ahorita, no la busqué previamente, que donde dice algo, como que ha sido, la mayor vergüenza, que se ha registrado, en la nación, claro, la nación acababa de nacer, hablando muy feo, pero, oye, con toda razón, después de ver los detalles, de este oneroso préstamo, que lo que hizo, fue endeudar, y poner a la gente, más en la carra plana. O sea, hipotecó la nación. Exactamente. Bueno, el primero, el primero es hipotecar naciones, después vendrían, otros más. Exactamente, eso es así. Pero bueno, esa es la que hay, Francisco Antonio Sea, uno de aquellos, próceres corruptos, que hicimos en uno, de nuestros primeros episodios, bueno, lo revivimos, y se lo traemos aquí, esperamos que se lo hayan vacilado. Si les gustó este episodio, y están escuchando desde este canal, de la Ana Farías en YouTube, el canal de la Ana Farías presenta, bien pueden darnos like, o sea, pulgar arriba a este episodio, para darnos ese reconocimiento, y para darnos promoción. Pero si están por decir algo, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evo, y las plataformas de podcast independientes, bien pueden compartirlo, para que más gente, nos vacile, y nos escuche. ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, recuerden que, en la descripción del video, están todas las fuentes, que utilizamos, para hacer este episodio, muy interesantes, también, que nos pueden encontrar, en todas las plataformas digitales, y que pueden bajarse, nuestros episodios, en formato MP3, desde elcoritohistorico.com, y bueno, eso. Así es, así es, así es, pero bueno, panas, este fue, el Corito Histórico, sobre, Francisco Antonio Sea, me quité ya. ¡Gracias!